¡Ja ja 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 ja! ¡Cola de lagarto, you! Ojo de tritón, asqueroso. Lata de brócoli con crema, repulsiva. Gracias a este libro de hechicería, lanzaré un hechizo que me convertirá en la chica más hermosa y más poderosa de Saltadilla. ¡Tomen eso, chicas superpoderosas! Y ahora el hechizo dice... En esta noche de Halloween, mayor magia nunca se ha visto. Oscuridad del cielo, la tierra y el mar. ¡Ahora dame todo tu poder! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Ja ja ja ja! ¡Detente ahora mismo, princesa! Revisamos los registros y no tienes licencia para practicar las artes oscuras. ¡Llegan demasiado tarde! ¡Ha comenzado! ¡No pueden hacer nada para evitarlo! ¡Ah! ¡Dele a Mojojojo todos sus dulces de regaliz! ¡Y nadie se entra lastimado! ¡Largo, cara de alfombra! ¡No tengo dulces! ¿No hay dulces? ¡Mojojojo no tolerará esto! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mi cara! ¡Uf! ¡Te convertiste en una ogra lanzallamas! ¡Mujojojo, es un gato! Así aprenderás a no reírte. Hola, plebeyos. ¿El hechizo las convirtió en brujas? ¡Brujas malvadas! Vengan, queridas. Causemos algunos destrozos en la ciudad. Bueno, bola de pelo, dime cómo arreglar esto. Bien, aquí vamos. Para deshacer un hechizo, siga este decreto. Busque de los hechizados todos estos objetos. Déjame ver eso. Lo primero de la lista. Rápido, bola de pelo, camina. Aquí tienen un truco desde los cielos. Denme ahora mismo todos sus caramelos. ¡Oye, mis caramelos! ¡Oye! Ladrona. Muy bien, el libro dice que necesito una de sus colitas. Qué buen disfraz. ¿Sabes dónde está la calle de la pesadilla? ¿No ves que estoy ocupada? ¿Dónde estaba? Ah, sí. Necesito una de las colitas de burbuja. Y creo que ya sé cómo conseguirla. Un cepillo de dientes. ¡No, no, no! ¿Ah? ¡Goma de mascar! ¡No tan rápido! ¡Fuera de mi camino! Voy a conseguir esa goma de mascar cara de verruga. ¿Quieres eso? ¡Tendrás que ganarle a mi burbuja! ¡Supera eso!